El Senado que le entra al tema y revisa incluir la violencia digital en la Ley General de Acceso de Acoso a las Mujeres y una Vida Libre de Violencia, estaría interesante de aprobarse, se sancionaría a todo el país actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, revelación de información privada o falsa, contenido sexual sin consentimiento o mensajes de odio, entre otras formas. La verdad es que esto sería un hitazo, el sancionar la Ley General de Acoso a mujeres y hombres.